Alex Aguinaga se refirió a dos de los candidatos que citó Carlos Villasís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como posibles técnicos para la tricolor, Ricardo Lavolpe. Como persona con los jugadores, inclusive exigía hasta el máximo a los jugadores, tenía entrenamientos de dos, tres horas. Víctor Bucetich. Víctor es un técnico un poco más defensivo que Ricardo, o mucho más defensivo, como lo quieran ver. Ganador también. Ha logrado muchísimos títulos, cosa que Ricardo no ha podido lograr. Y también el excapitán de la selección ecuatoriana de fútbol habló de las últimas declaraciones de Cristian Novoa sobre la concentración en la tricolor. La verdad que no. Compartí muchas de las cosas que dijo Cristian en ese aspecto, con respecto a esa situación, porque conozco yo lo que es la casa de la selección y la atención de todos realmente es espectacular. Quizás se hayan dado otro tipo de situaciones en las cuales tampoco tengo conocimiento. Pablo King, 24 horas.